Es su sabor a piloncillo con un ligero toque de anís, el cual se queda impregnado en el paladar durante varios minutos y sin duda la característica principal de las tradicionales charamuscas. El origen de este típico dulce guanajuatense se remonta a la segunda mitad de la colonia cuando llegaron los primeros azucareros al país, aproximadamente entre los años 1521 y 1810. Es crujiente y con una dulce consistencia, así son las tradicionales y deliciosas charamuscas que se hacen en todo Guanajuato y en algunos lados únicamente se elaboran en Semana Santa. Estos tradicionales dulces están elaborados de piloncillo y mantequilla, los cuales se derriten para obtener un caramelo. Si bien los ingredientes de este típico dulce mexicano son sencillos, la magia está en la forma artesanal de realizarlas, pues deben moldearse con el caramelo caliente y de forma rápida, hasta obtener la forma deseada debido a que este se endurece con rapidez y duro es imposible moldearlo. Originalmente el sabor de las charamuscas era el de piloncillo, sin embargo, con el paso del tiempo algunos le han agregado un toque diferente y hoy en día puedes encontrar además del tradicional sabor natural algunas variedades con coco o nuez. Además de su sabor, las charamuscas tienen un significado religioso ya que durante la Semana Santa este dulce suele simbolizar la corona de espinas y los colores blanco y rojo representan la pureza y la sangre de Cristo. A pesar de los desafíos modernos, la tradición de este dulce típico sigue viva, manteniendo la rica historia y cultura de México en cada dulce mordida. ¡Gracias!